Algunos seres de luz ya tuvieron la suerte de volver a estar con sus humanos, pero todavía faltan muchos más. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, muchas personas no solo perdieron sus hogares y pertenencias, sino también a sus amadas mascotas. Sin embargo, gracias a las redes sociales muchos seres de luz ya pudieron reencontrarse con sus humanos y vuelven al lado de quienes aman. Estos son algunos de los afortunados, pero recordemos que aún faltan muchos animalitos que siguen esperando volver a estar con su familia, o encontrar a una nueva.